Oscar de Jones Todos a bailar, suena y dice de la siguiente manera Música Con todo cariño es para los odios Música Llegaste tu Cuando del amor me sentí olvidado Y en mi alma había dolor Y vi en tu mirada esa claridad De tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti? Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Música Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida sin ti Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su valor Que bonito pensar y que estás aquí Junto a mí Junto a mí Que bonito cuando me amas Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre decíamos Como siempre decíamos los dos Música Que mi cuerpo no pare de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Música Qué bonito tu pelo me doy Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito mi amor Y todo tu ser Si tú ser Si tú ser Música Música Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar A tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar Y a tu lado ponerme yo a cantar Ese ritmo de bajón quitó esa música de contrabandistas Sí, señor Y ese ritmo de la tracadera se lo entregamos Ahí se baila aquí en la 20 de noviembre acá Es para la gente de Ocampo, saludos Baila de bolitos, bailes hermosos Baila de bolitos, bailes hermosos Música Para los amigos de Ocampo, saludos Baila de bolitos, bailes hermosos Contrabandistas, dice Y así lo baila la gente Porque en el 20 de noviembre Y enviando el sobre de su carmarano Sandra y José, los dueños de Carlos de Estarón Baila de bolitos, bailes hermoso Baila de bolitos, bailes hermoso Baila de bolitos, bailes hermoso Y así lo baila la gente Y así lo compro cintura Baila de bolitos, bailes hermoso Baila de bolitos, bailes hermoso ¡Aquí a renunciar sus mejores pasos hasta el centro de la pista! ¡Suscríbete al canal! 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 A ritmo de guapango Vamos a bailar Se llama El Atatzingán Esto suena y dice De la siguiente manera A la siguiente manera A la siguiente manera A la siguiente manera A la siguiente manera Baila con baila con Música 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 De cosas que nunca vuelven Lo que duele no saber Si nos volvería a mirar Si nos volvería a mirar Y allá donde soy Quedo en la casita Y ando trabajando Para dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser el viento Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Allá donde soy Todo se extraña Amigos y serios Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a aceptar Con besos sus lágrimas Oscar de Jons